Estamos muy contentos de poder lanzar esta inducción, este curso de inducción para operadores de plantas maliceras. Esto está en marco, hay un gran equipo detrás de esto, está dentro del marco de un proyecto mucho más ambicioso como dice Héctor, que tenemos pensado para el sector manicero. Es un trabajo de unión entre cuatro entidades, que es la Cámara Argentina del Maní, la Fundación Maní Argentino, la cooperadora del Instituto de Bachillerato de Agrotécnico y el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrio, Arizona. Y empezamos a trabajar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología primero y tenemos la necesidad, una de las primeras necesidades que tenemos de este proyecto es capacitar a la gente de la zona y es muy importante tener gente que trabaje en esta zona, pero además de trabajar, capacitada. Entonces, bueno, fue la necesidad de distintas entidades que nos unió, porque creo que la unión hace la fuerza y si no lo hacemos juntos no se podría llegar a esto. Y la idea es que no solamente sea este curso, sino, como mencionaba Héctor, pensar ya más grande y para un montón de otras necesidades que hay dentro de las plantas, porque no es solamente operar, o sea, el procesamiento de maní, si no tenemos cuestiones solicitadas dentro de las empresas de la Cámara, hicimos un relevamiento, hay necesidades de comercio exterior, de control de gestión dentro de las plantas. O sea que esto es muchísimo más, pero bueno, tenemos que empezar a transitar. El próximo lunes se inicia el curso, el lunes 21 de marzo, tiene una duración de 70 horas, son 13 semanas de clases, es un curso bastante intenso, está destinado a personas que no estén en este momento trabajando, digamos, en el sector y que quieran formarse, y a aquellas personas que están trabajando en el sector y quieren mejorar sus condiciones de empleabilidad también. Es la primera vez que se va a dar un curso de estas características. El curso es gratuito. Las primeras cinco semanas van a ser de clases más teóricas, en donde van a tener aquí, en la escuela, así que el agradecimiento también. En esta vinculación, digamos, también la cooperadora de la escuela, digamos, puso a disposición el espacio para el dictado de las clases teóricas. Las primeras cinco semanas van a ser clases teóricas de 19 a 21 horas, y las semanas restantes son las semanas en donde van a tener trabajo en plantas, y es lo que nosotros llamamos las clases prácticas. Entonces, las dos empresas que esta vez intervienen, que son socios de la Cámara, son Prodemán y Cotagro. Entonces, las personas que participan en el curso, que estimamos un grupo que ronda alrededor de las 30 personas, por lo menos para esta primera edición, después veremos las réplicas de acuerdo a la demanda, y como dice Ivana, seguramente en otras localidades, donde hay plantas meniceras que estén asociadas a la Cámara, y que ya hay demandas, después Ivana les va a contar, van a tener clases en las plantas de 14 a 16 horas. Esas van a ser, digamos, las clases prácticas. Por eso es un horario, digamos, nocturno y diurno a la vez. Pero la intención, digamos, nuestra, y de la Cámara fundamentalmente, y las instituciones que conforman esta demanda, es poder brindar un curso de capacitación, en donde todas aquellas personas que después ingresen a trabajar en las distintas plantas maniceras que tenemos en nuestra localidad, digamos, y en la zona, en todo lo que es el corredor manicero, ingresen teniendo conocimiento de lo que es el mundo del maní y lo que es la producción del maní, desde el cultivo hasta el exportado.